EbroFoods EbroFoods muestra un aspecto técnico que se ha enmarañado desde hace meses. A largo plazo su tendencia sigue siendo alcista, pero en los últimos meses se ha movido en torno a la media de 200 sesiones. Ahora se encuentra cotizando por debajo de este promedio, aunque no hay riesgo de un cambio de tendencia. Para ello, el valor debería abandonar el soporte de los 15 euros, mínimos anuales. Lo más sensato es mantenerse al margen y no interesarnos por la compañía mientras se mantenga por debajo de los 17,07 euros. El nivel clave está en los 17,63 euros, máximos de 2013, y la superación de este nivel dejaría el valor en su vida libre sin resistencias en su camino. Esperaremos que se defina para interesarnos por este valor.